HNoticias MX, la información en constante movimiento. O sea, nada más acuérdate de esto. Es que yo tengo otros datos. Es que la prensa fifí y los que no nos quieren. Es que los conservadores nos andan bloqueando para no contar con los medicamentos. Es que las clases medias. Es que esta idea aspiracionista. Es que la mafia del poder. Es que el movimiento feminista. Es que la UNAM. Es que el INE. Es que al parecer la señora tiene dinero. Es que ya me llegó información sobre cuánto gana Loret. Es que Ricardo Anaya. Es que Calderón. Es que también cuidamos a los integrantes de las bandas. Son seres humanos. Es que el Chapo, no me gusta decirle así. Guzmán lo era. Fresco, disculpa. Es que hasta los religiosos están muy apergollados por la oligarquía mexicana. Yo creo que el peor de todos sus pretextos ha sido este. Es que son aportaciones para fortalecer el movimiento. Por eso digo que tenemos un presidente esquizofrénico. O sea, para todo tiene un pretexto. Y yo creo que ya es hora de que recordemos que los políticos, empezando por el presidente, son servidores. Que sus jefes son los ciudadanos. Que su sueldo se paga con tus impuestos. Y que los contratamos para que den resultados, no para que pongan pretextos. Porque un servidor que no sirve, no merece el lugar que ocupa. O tú dime, ¿te sirve un presidente que hable tres horas al día mientras siguen las masacres? ¿Te sirve un presidente que repita que primero los pobres, si cada vez hay más pobres? ¿Te sirve un presidente que diga que todo va bien cuando no alcanza para comprar comida? No nos sirve un presidente esquizofrénico. Un presidente sirve cuando resuelve problemas. Y este no resuelve un carajo. Pero eso sí, tiene un pretexto para todo. No cabe duda que es cierto. Aquello que desde que se inventaron los pretextos, se acabaron los ineptos. Yo tengo una propuesta bien concreta. Ni un pretexto más. Que nos digan cómo y cuándo van a resolver el problema de los precios que suben, de los sueldos que bajan, de las medicinas que no llegan, de las vacunas que caducan, del metro que se cae, de los miles de árboles talados y el aire contaminado para construir caprichos. De las masacres, de los robos, de los secuestros, de los feminicidios, del miedo con el que se vive todos los días. Y el llamado debe ser a la unidad y a la concordia, no a la división y al odio. Porque todos somos mexicanos. Sobran pretextos. Y nos urgen resultados. Enfoquémonos en lo mucho que nos une. Porque juntos somos más fuertes. Gracias. 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 Gracias.